Presidenta, me parece muy oportuno que en estos momentos estemos hablando de un tema tan sensible como es el tema de los océanos, de una especie en peligro de extinción. Yo celebro que la Comisión de Pesca esté preocupada por este tema tan importante. Y yo quisiera señalar la importancia primero y lo que está en amenaza de extinción de alguna manera y que, por cierto, tenemos que seguir llevando a cabo acciones al respecto. Según la Profepa, al día de hoy existen dos especies en amenaza de extinción, 15 en peligro de extinción, 62 sujetas a protección especial y una probablemente extinta en el medio silvestre, dando un total de 90 especies marinas en estatus de riesgo. Es imperdonable que la humanidad pierda siquiera una sola especie por una explotación inmoral o por no ceñirse a las disposiciones con las que hoy contamos en nuestro país. Algunas de las especies marinas que tienen prioridad para la conservación son la vaquita marina, con una densidad estimada de 1.8 a 7.8 individuos por cada mil kilómetros. El lobo fino de Guadalupe, que se llegó a considerar como extinto, actualmente se tienen registrados a 8 mil animales, la ballena azul, la ballena jorobada, las tortugas marinas, los corales pétreos, los tiburones, los delfines, entre otros. De manera general y preocupante, en nuestro país han aumentado las especies en peligro de extinción. Según la última publicación de la norma 59, que data del año 2010, es de observar que del 2001 al 2010 la lista ha aumentado en un 25 por ciento, incluyendo 71 especies nuevas. En el 2001 contenía 2 mil 560 especies, para el 2010 se alcanzó las 2 mil 631 especies. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, México se ha posicionado en el segundo lugar del mundo en especies en riesgo. Por lo que respecta a la actividad ilícita de aleteo de tiburón, existe prohibición expresa en la norma 29 PESC 2006, la cual desafortunadamente no ha contribuido a erradicar esta práctica, porque no ha habido ni capacidad ni voluntad para hacer cumplir la ley. La autoridad facultada para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es la encargada de la restauración de los recursos naturales, así como la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, mamíferos marinos, especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítima, terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal y de establecer también políticas y lineamientos administrativos para tal efecto. Yo hablo a favor de este dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos, porque aquí estamos aprobando diversas modificaciones a la Ley General de Pesca para la protección del tiburón, con lo cual el gobierno federal tendrá mejores herramientas para sancionar a aquellas personas que continúen lucrando con la venta ilegal de aletas de tiburón, cualquiera que sea su especie, aun y cuando los cuerpos de dichas especies no se encuentren a bordo de las embarcaciones. Selebro que el Senado, que estemos aquí actuando con responsabilidad en este tema tan sensible, aprovecho también para hacerle un exhorto al gobierno federal a entrarle en serio a la protección y defensa de nuestro ecosistema. Se trata de preservar uno de los elementos principales de nuestra riqueza como nación y la herencia mínima que le debemos a las futuras generaciones. Y yo solamente quiero destacar, y con esto finalizo, Presidenta, primero recordando que los tiburones son el filtro de todo el océano. Los tiburones se comen a los animales muertos, se encargan de mantener saludable nuestros océanos. Y las multas por la pesca de tiburón ilegal, que antes, bueno, actualmente en la ley es de 6 mil 796 pesos, estamos hablando de que la multa pasará a estar en un rango de entre 600 mil pesos a 2 millones de pesos. Yo espero que con esto reaccionemos, hagamos lo necesario para salvar a nuestros tiburones y hagamos también lo necesario para que las autoridades cumplan con la ley y no tengan miedo de hacer cumplir la ley. Cuidemos nuestros océanos. Es cuanto, Presidenta.